Nos encontramos con una mayor variación de precios que nos hizo difícil o imposible sacar un solo valor de la canasta alimentaria. Sacamos un valor mínimo que fue del 9,3% y uno máximo del 10,5 en lo que es esta canasta básica. Llevaba números, lo que es alimentos, 108.000 pesos y la máxima de 112.000. Y esto no tiene nada que ver con marcas, lamentablemente, porque antes decíamos, bueno, estamos midiendo primeras marcas. Ahora no, nos ha pasado que estas canastas están mezcladas con primeras y más que nada segundas marcas y la variación de precios ha sido tan fuerte o la especulación que hemos encontrado alimentos de primeras marcas muy por debajo de alimentos de segunda. El caso más notorio fue el tema del azúcar, que en muchos intermercados había escasez y en algunos incluso no encontramos el producto durante todo el mes. Y en otros lugares, en donde sí lo encontrábamos, esto que decía, ¿no?, precios entre 380 pesos de quilo a 900. Entonces, eso llevó a que fuera un mes realmente atípico o, a ver, no atípico, a ver, diferente con relación a las mediciones que veníamos haciendo. Bueno, la canasta básica total nos dio un incremento del 8,3%, o sea, 225.000 para una familia típica. La línea de pobreza se da en los 225.000, que es lo que se necesita para cubrir alimentos, educación, salud, transporte, bueno, lo básico que necesitamos para lo cotidiano. Y la línea de indigencia es la que decía recién que se nos complicó en el momento de hacerla y que tenemos los valores alrededor de 110.000 pesos. Muy bien, otro de los temas que preocupa y tiene que ver respecto a la indumentaria con...